Y déjenos informarle de última hora, fue detenido en Oaxaca el director responsable de obra, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, acusado de la tragedia en el Colegio Rebsamen tras los sismos del 19 de septiembre de 2017. Fue capturado, ya esta información le está dando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y los detalles los tiene mi compañero Iván Mejía. Iván, buenos días. David, ¿cómo estás? Buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todos los reescuchos que nos acompañan. Como bien lo refieres, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron a Arturo N, director responsable de obra del Colegio Rebsamen, el cual comenzó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que provocó la muerte de seis menores y seis atos. De acuerdo con autoridades consultadas, el hombre fue detenido en el estado de Oaxaca durante la madrugada de este jueves y se espera que en las próximas horas sea trasladado a la Ciudad de México. Esto con el fin que se ha puesto a disposición del juez de control, que giró una orden en su contra desde el año 2018. David, cabe recordar que la Fiscalía ofreció una recompensa de un millón de pesos para quien proporciona información sobre el paradero de esta persona. Ya nos hemos comunicado ahorita con los abogados que representan a las familias de las víctimas y justamente nos confirman que la Fiscalía de la Ciudad de México les llamó aproximadamente a las siete de mañana para informarles de la detención de este individuo que se llevó alrededor de las cinco y media de la madrugada de este jueves allá en el estado de Oaxaca. Por lo que nos comentan los abogados, es que sería después del mediodía la audiencia inicial donde el juez de control definirá la situación jurídica del derro que llevaba más de 34 años prófugo de la justicia. Pero David, seguiremos pendiente de este caso. ¿Sabes de qué juzgado es, en qué reclusorio estaría el juez de control que lo está solicitando? Sí, es el juez de control que concede en el reclusorio de corte. Perfecto, para estar pendientes porque entonces las audiencias tendrían que ser aquí en la colonia de doctores, ¿no? Sí, la verdad es que todavía no tenemos fecha, horario, pero lo más probable, David, cabe recordar que casi hay otros dos derreos detenidos por este caso y las audiencias se llevaban justamente ahí donde Rateres, en los ciudadanos de Doctor La Vista, ahí en la zona de doctores. Sin embargo, las de Miss Monique, la dueña y directora de este colegio, que ya fue sentenciada a más de 20 años de prisión por homicidio y irresponsabilidad de obra, delitos que se le imputaron desde el colapso del colegio, se fueron ahí en Sullivan, en juzgados familiares que están ahí en esta zona. Pero, David, los mantenerse informados sobre la audiencia de REO. Perfecto. Por lo pronto el traslado sigue en Oaxaca. Sí, hasta las 8 de la mañana que nos refieren las autoridades de la fiscalía, perdón, seguía ahí haciendo proceso, revisión médica, que es de acuerdo al protocolo de detención. Primero tiene que ser presentado en las instalaciones de la fiscalía de allá de Oaxaca, para una revisión médica y cumplimentar los protocolos correspondientes a la detención. Y después será trasladado al aeropuerto de esa entidad, para ser posiblemente trasladado a la Ciudad de México. Comentaste, se ofreció un millón de pesos por información que diera con su paradero. No se sabe si hay gente que haya dado estos datos, ¿no? No, hasta el momento se conocen los detalles, cómo se llevó a cabo la detención de esta persona. Lo único que sabemos es que fue en coordinación de autoridades de Estado de Oaxaca, que cumplieron la orden de aprehensión, los elementos de la investigación de la fiscalía capitalina. Bueno, pues, Iván, muchas gracias. A ti, David. Seguimos pendientes. Ahí están algunos de los detalles que empiezan a salir en torno a la detención de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, el responsable, director responsable de obra de este colegio Rebsamen, que colapsó en los sismos del 19 de septiembre de 2007, uno de los capítulos más tristes de ese día.